¡Oh! Ten en la containers ¡Oh! A veces no me quedan No me quedan de tu corazón No throw trans No me respirará La luz Que se cortan Las cuenas ¡Oh! Y es que te hagan, te quiero marcar Tu corazón, tu amor, tu corazón ¿De dónde escribo esta canción? Vive, me mata el corazón Su esquema Mi alma tiene tu color Y aunque yo pierda la razón Ella se quedará Besa de luz que no me deja ver tu boca Incluso tu corazón es bella sin mí No me quemará la luz Y se cortarán las cuerdas Que me hagan siempre más Siempre hagan siempre más Siempre hagan siempre más No me quemará la luz Y se cortarán las cuerdas La luz ¿No? 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 ¿No?